hola amigos y amigas bienvenidos a brillantemente te voy a contar una cosa increíble y estoy seguro que no me vas a creer porque yo no lo creí cuando me lo contaron por primera vez hay un japonés que tiene 350 años de edad y sigue legalmente vivo y me vas a decir pero como rayos es eso posible nadie puede vivir tanto tiempo pues ven quédate que te lo voy a contar es una de las historias más increíbles que jamás hayas escuchado. Te presento a Togashi Hichihoei un ex samurai que nació en 1623 y oficialmente sigue vivo hasta el día de hoy pero cómo es que sigue vivo pues simple él sigue vivo mediante un ritual llamado el Soko Shinbutsu es decir el ritual para convertirse en un Buda para alcanzar el Nirvana el ritual para vivir meditando por toda la eternidad un ritual que por cierto fue prohibido en 1850 legalmente te concedía la vida eterna es decir que si tú lograbas llevar a cabo este ritual tú legalmente ibas a vivir por toda la eternidad se considera que aunque tu cuerpo ya no esté funcionando por así decirlo tú sigues meditando se te considera como un iluminado o una especie de dios viviente por lo que Togashi en Japón sigue legalmente vivo es oficialmente un ser humano con 350 años de edad pero que tiene de especial el ritual del Soko Shinbutsu mira el ritual es bastante sencillo consiste en que tú te debes convertir en una momia viviente y para qué rayos hacían esto bueno en el budismo está considerado que entre menos cosas materiales tú tengas tu espíritu se vuelve más fuerte entre menos comida tengas entre menos placeres tengas más cerca vas a estar de la iluminación o el Nirvana entonces cuál es el mayor sacrificio que una persona puede hacer pues fácil es deshacerse de tu propio cuerpo para de esta manera alcanzar la iluminación y convertirse en un Buda entonces este ritual consiste en someterse a 10 años de torturas para llevar tu cuerpo a un estado muy pero muy cercano a la muerte pero al mismo tiempo seguir vivo para poder seguir meditando hasta el instante preciso en que alcanzas el Nirvana y de esta manera tu cuerpo oficialmente no va a morir sino que tu espíritu y tu cuerpo se vuelven uno solo por toda la eternidad es un poco confuso no cierto si yo tampoco lo entendí bien a la primera por eso ven déjame te lo voy a contar un poco más de detalle para que esto quede bastante más en claro para entender este ritual primero debemos estar claros de qué es una momia o una persona momificada miren es un proceso en el cual deshidratan por completo el cuerpo de una persona es decir le sacan toda la sangre le sacan todos los líquidos que tenga por dentro y le ponen algunos químicos muy fuertes para que el cuerpo no se descomponga es decir no lo no se lo coman las bacterias y los gusanos pues oficialmente para volverte una momia primero tienes que estar muerto caso contrario el proceso sería una tortura que nadie podría soportar nadie excepto los monjes budistas que ellos querían alcanzar el Nirvana sin importar absolutamente nada aquí es justamente donde conocemos a nuestro personaje de hoy Togashi Hichihoei era un ex samurai que con el paso de los años decidió hacerse monje para tener una vida más espiritual y tanta era su devoción por alcanzar el Nirvana que él decidió dedicar su vida entera a la meditación las plegarias para cumplir su objetivo eran realmente largas por eso es que él decidió que quería convertirse en un buda sin importar nada y justamente para llegar a eso habían varios caminos pero el más confiable y a la vez el más difícil era justamente convertirse en una momia mientras todavía estabas vivo entonces cuando Togashi tenía 48 años de edad él comenzó el ritual que podía durar entre unos 5 a 10 años el soko sinbutsu el ritual tenía tres partes cada una peor que la anterior y este es un muy buen momento para decirte que por favor no intentes de esto en casa la primera parte consistía en liberar a tu cuerpo de absolutamente toda tu musculatura y toda tu grasa para esto los monjes entraban en una dieta muy pero muy estricta en la cual básicamente sólo podían comer nueces raíces de plantas cortezas de árboles y semillas al mismo tiempo que debían hacer muchísimo ejercicio para acelerar este proceso con esto los monjes en un plazo de aproximadamente 2 a 3 años pasaban de ser personas relativamente normales y saludables a hacer esqueletos andantes que apenas y podían moverse apenas y podían mantenerse de pie interiormente ellos estaban muy pero muy enfermos pero de esta forma hacían que su espíritu esté más fuerte que nunca además por esta dieta nada saludable el cuerpo se quedaba sin nada de nutrientes lo cual era muy pero muy bueno para que las bacterias y los gusanos no te quieran comer una vez que tu cuerpo ya no esté se funcionando y alcances la iluminación lastimosamente en este primer paso se dice que por lo menos el 90 por ciento de los monjes fallecían antes de lograr completarlo y bueno aquí viene el segundo paso que te debo contar era aún peor que el anterior consistía en tomar veneno si veneno durante uno a dos años en japón existe un árbol llamado el urushi que tiene el mismo veneno que la hiedra venenosa y los monjes de alguna manera encontraron la medida exacta para poder tomar este veneno a diario durante dos años sin que te mate aunque obviamente haciéndote mucho pero mucho daño este veneno hacía que vomitaras muchísimo con lo cual los monjes conseguían tener los cuerpos completamente deshidratados quedarse con muy poca sangre destruir por completo todos tus órganos internos pero sobre todo hacer que tu propio cuerpo sea venenoso lo cual era muy bueno al momento de alcanzar el nirvana pues los gusanos de esa manera no te iban a querer comer definitivamente y es importante decir que el otro 9 por ciento de los monjes no lograba superar esta etapa con lo cual el 99 por ciento de todos los monjes que lo intentaban fallecían antes de poder llegar a la tercera etapa lo cual parece de alguna forma una suerte y cuál era el tercer paso una vez que tú habías perdido toda tu musculatura toda tu grasa absolutamente todos los líquidos que tenías dentro especialmente bastante sangre estabas completamente deshidratado tu cuerpo era venenoso pues en ese momento felicidades estabas listo para alcanzar la iluminación médicamente tú ya no tenías ninguna forma de sobrevivir y hasta el día de hoy es un misterio para los médicos cómo es que algún ser humano podía llegar a este punto todavía estando vivo pero cuando el momento llegaba cuando el monje estaba más muerto que vivo lo enterraban en una caja cuadrada en la posición de meditación le daban una pequeña campana y la caja tenía una pequeña caña para poder respirar en ese momento el monje era enterrado y él debía cantar hasta que llegue al nirvana lo cual se suponía que debía llegar justamente en el momento exacto en que su cuerpo físico ya dejaba de funcionar en ese instante exacto en que tu corazón dejaba de latir su espíritu se fusionaba con el cuerpo alcanzando el nirvana y obteniendo la vida eterna pero no todos los monjes lo lograban después de mil días de haber enterrado al monje los discípulos regresaban a donde lo habían enterrado y lo desenterraban si es que el monje se veía de esta manera pues felicidades tú has alcanzado la vida eterna eres un auténtico buda llegaste al nirvana en ese mismo momento construían un templo en tu honor y te ponían a ti en el centro de ese templo para que toda la gente pueda admirar a un buda que vive meditando por toda la eternidad pero qué pasaba si es que la naturaleza si hacía su trabajo y el cadáver si había descompuesto se lo habían comido los gusanos pues en ese caso nada fallaste como el otro 99% de los monjes todo tu sacrificio no sirvió para absolutamente nada y pues te ibas al olvido de las decenas de miles de monjes que intentaron llevar a cabo el ritual del soko shinbutsu sólo 17 tuvieron éxito cada uno de los 17 monjes tiene su propio templo que tú lo puedes ir a visitar en japón como en esa época las leyes religiosas eran más importantes que las leyes de la civilización está establecido en la ley de japón que los 17 monjes siguen legalmente con vida por eso es que existe un japonés con 350 años de edad y aunque para nuestros ojos lo vean como una momia que murió hace cientos de años los líderes espirituales afirman que ellos siguen con vida en un estado de meditación tan profundo que van a vivir por toda la eternidad bueno amigos y amigas espero que les haya gustado el vídeo de la semana esto fue brillantemente si es que te gustó este vídeo por favor déjanos tu like déjanos un comentario y suscríbete te vamos a contar historias como nadie más te cuenta así que nos vemos la próxima semana